Haz que tus niños coman de una manera sana y divertida con tiritas string cheese. Prepara sus lunch favoritos de una manera más práctica y con el mejor sabor de queso Neris. Consciéntelos y llévalos a cualquier lado. Mantendrás a tus pequeñines sanos y con energía. Disfruta y acompaña tus platillos preferidos con su delicioso sabor. Porque mi queso es su queso Neris.